Na 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 na, na 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 na, na 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 Desde todas las ciudades, el talento está en el aire Lo que aporta cada uno, no hace falta complicarse La ilusión no se puede apagar Y proyectar nuestra creatividad Si te quieres escapar de las rutinas allá Un mundo descubrirás, me mola el campo, prometo Soñando en campus, promete, aprende en campus, promete Bailando en campus, promete, viviendo en campus, promete Soñando en campus, promete, aprende en campus, promete Bailando en campus, promete, viviendo en campus, promete Y proyectar nuestra creatividad Si te quieres escapar de las rutinas al hallar Un mundo descubrirás, memoria al campus promete Si te quieres escapar de las rutinas al hallar Un mundo descubrirás, memoria al campus promete Un mundo descubrirás, memoria al campus promete ¡Un ciclo promete! ¡Un ciclo promete! ¡Un ciclo promete!